hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a instalar composer 2 dentro de nuestro sistema operativo linux cuando hablamos de composer estamos hablando de un gestor de paquetes para el lenguaje php y que con esta herramienta podemos manejar todas aquellas dependencias que nos permitirán llevar nuestro desarrollo a otro nivel utilizando librerías que ya están hechas incluso ustedes pueden crear sus propias librerías y subirlas allí al pues en repositorio de php para que puedan ser usadas por otros desarrolladores y bien si nos vamos aquí a la página oficial de composer pues nos habla acerca de que es un manejador de dependencias para php específicamente y pues que ya está una versión 2 actualmente disponible para su descarga en la documentación pues podemos encontrar el uso básico de esta herramienta sí y que pues vamos a llevarlo a cabo dentro de algunos ejercicios y algunos proyectos a lo largo de todo este curso bien a lo que nosotros venimos en este vídeo es instalar la versión 2 de composer antes existía una versión 1 hasta hace algunos meses que si bien hace las mismas funciones pero pues ya se quedó corto con respecto a las pues a la nueva versión debido a que esta nueva versión ya tiene una velocidad mayor en cuestión de descarga de todas las dependencias y la instalación de las mismas por acá viene el proceso para instalarlo realmente es algo complejo porque hay que seguir toda esta serie de pasos y pues bueno vamos a hacerlo más fácil todavía vamos a hacer uso de nuestra terminal como estamos en nuestro sistema operativo linux pues recuerden que esto es esencial para ello pues vamos a pues e iniciar esta terminal con permisos normales aún no vamos a utilizar permisos de administrador lo primero que debemos verificar es tener esta herramienta ya instalada y si no la tenemos instalada pues aquí nos indica cuál es ese comando para instalarla simplemente vamos a escribir sudo apt install y agregamos una y para aceptar todos los cambios que va a realizar dentro de nuestro sistema esperamos es cuestión de segundos y listo ya quedó ahora volvemos a escribir core pero antes voy a limpiar la pantalla y ya debe estar disponible perfecto aquí lo tenemos vuelvo a limpiar la pantalla y ahora vamos con el siguiente comando el siguiente comando es ir a nuestra carpeta raíz si ustedes no están allí por ejemplo están en descargas en escritorio documentos o cualquier otra parte pues tendrían que ir a su carpeta raíz que va a aparecer algo similar a esto obviamente su nombre de usuario y el nombre de su equipo y pues la instrucción para ir hacia esa carpeta es cd en un espacio y después escribir este símbolo que está ahí dentro de su teclado tienen que encontrar dicha tecla y después utilizar ya sea shift o al gr para este obtenerla cuando ustedes hayan hecho eso pues ya estarían dentro de de esta carpeta raíz lo voy a mostrar si por ejemplo que yo esté en descargas y quiero pasar a la carpeta raíz pues simplemente pongo cd y luego esa ese símbolo y bueno esto funciona desde cualquier dirección de nuestra de nuestro disco duro no hay ningún inconveniente simplemente escribiendo eso nos manda hasta la carpeta raíz el siguiente paso es escribir el siguiente comando usando core y lo que le vamos a agregar es la dirección de descarga de de composer sí así lo vamos a escribir get composer punto org diagonal instaler y pues le vamos a pasar unos flag a unas opciones que nos descargue el instalador el instalador de este pues de esta herramienta indica que no soporta https porque realmente es https perfecto en este momento pues parece que no ha sucedido nada pero si escribimos un lsl pues ya podemos ver aquí este archivo que se llama composer setup que se ha descargado en este momento a las 00 horas con 34 minutos sí allá del 6 de enero y bueno este es el archivo que vamos a utilizar ahorita siguiente paso voy a limpiar mi pantalla para no tener todos estos archivos aquí y voy a ejecutar el siguiente comando sudo php composer recuerden que se llama composer setup punto php y después le vamos a indicar que el directorio donde se tiene que instalar este archivo o esta herramienta es en en la dirección siguiente y un ser local local bien y eso para que pues para que tengamos acceso global hacia toda esta herramienta y el nombre del archivo será igual a composer sale bueno esa es esa es la instrucción vamos a verificarla sudo php composer setup luego install dir le estamos indicando dónde se va a alojar ese archivo y cómo es que lo vamos a invocar a través de cualquier ubicación dentro de nuestro sistema operativo presionamos enter en este momento se están descargando todos los paquetes y aquí tenemos ya en la digamos que la notificación de que la instalación ha sido exitosa y la forma de verificar lo es escribiendo composer y listo ya tenemos nuestra herramienta funcionando vamos a verificar este la instalación por ejemplo de un framework popular por ejemplo en este caso lara bel si para ello voy a crear una carpeta dentro de mi de mi carpeta de almacenamiento vean que en este momento si escribo ls pues tengo todas estas carpetas crear y una nueva que se llame proyectos listo si escribo ls pues ya tenemos la de proyectos por aquí voy a meterme a esa carpeta listo y ahora voy a crear aquí una nueva carpeta que se llame por ejemplo php por si voy a manejar varios lenguajes puedes mejor tenerlo organizado listo y ahora voy a utilizar aquí composer para crear un proyecto de lara bel es importante que no se utilice los permisos de super usuario realmente ni siquiera les va a dejar de utilizar los permisos de super usuario todo se tiene que hacer con un usuario normal y si tienen problemas por ejemplo de permisos después pues también se los quitamos pero ya con permisos de super usuario entonces voy a utilizar el siguiente comando composer después crear proyecto le indicamos que sea la última distribución o la distribución esté más estable le indico aquí que voy a descargar el arabe el paquete del arabe y después le indico que mi proyecto se va a llamar lara bel esto puede cambiar eso es realmente indiferente se puede cambiar por el nombre que ustedes quieran presiono enter y en este momento si ustedes verifican ya acabó de descargar el archivo ya lo extrajo y en lo que va a hacer enseguida es pues cargar todos los repositorios de composer y traer todas esas dependencias y vean realmente es muy muy rápido actualmente en la versión 1 se tardaba alrededor de 2 a unos 10 minutos en este momento pues no ha pasado ni siquiera un minuto y ya está prácticamente finalizando así de rápida es esta pues esta herramienta y listo ya está ahora qué es lo que voy a hacer me voy a meter dentro de mi proyecto y voy a escribir php artisan serve y aquí ya tengo una dirección url entonces pues voy a ir a mi navegador y escribo localhost 8080 presionamos enter y bueno vamos a verificar acá creo que es 8000 perdones ocho mil no 8080 y listo ya tenemos una instalación del arabe el proceso realmente es muy rápido con composer 2 el la velocidad de descarga de todas las dependencias se fue prácticamente al 200% más rápido algo que en la versión 1 pues si muchos teníamos que esperar algo de tiempo para descargar todos esos paquetes y si teníamos no sé problemas de conexión a internet pues teníamos que puede repetir el proceso hasta que funcionará y bien hasta aquí dejamos este vídeo tutorial